El pasado 18 de julio la Concejalía de Mayores organizó una fiesta ibicenca a la que asistieron unas 150 personas. Una fiesta en la que hubo música a cargo de Chema y Cristina, además de baile a cargo de una orquesta. Con esta actividad se pone punto y final a la de este año en la que ha habido más de 40 acciones de diferente tipo. Eso sí, aún queda una cita para los mayores y es el próximo día 2 de agosto con un viaje a la localidad cacereña de Guijo de Santa Bárbara. Las actividades se reanudarán el próximo septiembre. Al igual que muchas de las acciones desarrolladas durante estos meses, la fiesta ibicenca ha surgido a través del Consejo Local de Mayores. Con la realización de las actividades que son de todo tipo, desde lúdicas a formativas o relacionadas con la salud y el bienestar, lo que se busca es dar respuesta a las diferentes demandas que los mayores realizan. El alcalde Miguel Ángel Gallardo quiso compartir con los mayores la celebración de la fiesta y les dijo que a los mayores el ayuntamiento les seguirá prestando atención, seguirá trabajando en ofrecer diferentes actividades a lo largo del año. Todo ello porque los mayores son cada vez más activos y demandan más actividades. También les recordó que el próximo curso la ciudad tendrá sede propia de la Universidad de Mayores. En concreto se ubicará en el Centro Educativo Municipal. Ha sido un año especialmente intenso en cuanto a las políticas de mayores. Más de 40 acciones se han desarrollado a lo largo de todo el año. No solamente de tipo lúdico o recreativa, sino que sabéis que las ha habido, formativas, de carácter cognitivo, para mejorar la memoria. Y cómo no, también de ocio, conociendo espacios extremeños que muchas veces los tenemos al lado pero que pasan desapercibidos para la mayoría de nosotros. En definitiva, una mezcla entre lo cultural, el ocio y por supuesto las acciones relacionadas con la movilidad, con la inteligencia, con el desarrollo de nuestras habilidades básicas que tienen que estar en todo momento en marcha y que el objetivo es que nunca paren. Yo siempre he dicho que con el colectivo que más a gusto me siento es con los mayores. Pero es por la respuesta que hay siempre, y no lo digo siempre en todos los actos, es real. Es que tú intentas hacer algo con otro colectivo y no tienes la cena tan apacible como la que tenemos esta noche aquí. Y para aquellos que piensen que encima esto, ¿de dónde saldrá? Sale de vuestro bolsillo. Es decir, tenéis la firme voluntad de venir aquí porque queréis, porque os apetece pasarlo bien. Y porque al final el objetivo es que podamos tener una noche agradable en un extraordinario paisaje que es nuestra piscina municipal, que por cierto está estupenda y que muchos y muchas, sobre todo muchas de vosotras, la utilizáis. Son muchas las acciones que habéis desarrollado a lo largo de todo este año. Tenemos un concejal que para eso no tiene pereza, es movidito en acciones. Y vosotros sabéis que Joaquín no tiene pereza para actividades y eso está bien, no solamente para hacerlas, sino para acompañarlas con cada uno de vosotros. Pero el año que viene nos proponemos dos retos. Uno, que la Universidad de Mayores por fin viene a Villanueva de la Serena. Con lo cual, mucha gente que estaba un poco retraída porque no quería coger el coche, o no tenía la oportunidad de viajar al hospital Don Benito Villanueva, vamos, al espacio del Luis Chamizo, pues ahora va a tener la oportunidad de tenerlo aquí, en la puerta de casa. Con lo cual, es una nueva oportunidad de ocio y de formación. Porque ahí no solamente uno aprende cosas, sino que además se lo pasa también bien. Y yo creo que eso es algo muy positivo para todos y cada uno de vosotros y vosotras que queráis participar. Y además, os animo a que lo hagáis. Y otro es consolidar un sello de calidad que nos ha sido otorgado por la Federación Española de Municipios y Provincias hace escasamente algunos meses, y que es la ciudad amiga de los mayores. Es un sello de calidad y que se le otorga a aquellas ciudades que tienen un especial hincapié en las políticas dirigidas a las personas de edad. Por lo tanto, yo creo que a partir del año que viene tenemos la responsabilidad, no solamente de llevar el sello, sino de llevarlo con gran calidad y con una inmensa cantidad de actividades que vamos a seguir desarrollando a lo largo del año 2015. Sabéis que uno de los consejos más activos del Consejo de Mayores, donde estéis representados todos, los distintos colectivos, pero también las entidades locales menores, al lado suyo, pero sobre todo al lado de cada uno de vosotros, vamos a seguir trabajando. Para que esta fiesta que hoy vamos a desarrollar, que estamos un poco todos despistados, la mayoría vamos de blanco, pero otros van de otros colores, porque esto también es la libertad de cada uno, podamos consolidarla a partir del año que viene, para que sea el punto de clausura de las acciones y para que nos lo podamos seguir pasando bien. Por eso luego habrá orquesta y por eso os deseo que paséis una noche extraordinaria, ya que el tiempo nos acompaña no con ese calor sofocante que hemos vivido a lo largo de todo este tiempo, sino además con este frescor que nos da el agua, pero también que nos da unos graditos menos. También, y por último, agradecer especialmente a Chema y a Cristina, que estáis aquí, que nos hemos visto hace escasamente un ratino, que hemos estado compartiendo bodas, hemos estado compartiendo ceremonias, ninguno de los tres nos casábamos, pero los tres hemos querido acompañar a una pareja de Villanueva que se casaba, ellos siempre mejor que yo, porque tienen una voz extraordinaria, tienen una voz que vaya a ver lo que tenemos en Villanueva, que muchas veces creemos que fuera hay algo superior a lo de dentro. Y os puedo asegurar que tanto Cristina como Chema son ejemplos de villanovense, con voces extraordinarias yo diría que más quisieran algunos artistas que salen en la tele. Así que a disfrutar de su voz, a disfrutar de la noche y pasarlo bien. Muchas gracias. Gracias.